En este minuto están rompiendo la puerta para poder ingresar a los pisos superiores. Era 21 de mayo del año 2016, mientras que en el Congreso la entonces presidenta Michelle Bachelet daba su penúltima cuenta pública. Esto otro pasaba en las calles de Valparaíso. Dependencias del Consejo Municipal ardían en llamas tras ser atacadas por encapuchados y el guardia de seguridad del recinto, Eduardo Lara, de 71 años, fallecía por asfixia. Una persona tan sana, tan buena persona, muy atento con todo. Llevaba años trabajando acá, años. Y a la fecha ya llevamos prácticamente cinco años del hecho y solamente de seis culpables, solamente tenemos uno encarcelado. Uno solo procesado y los demás siguen siendo buscados por la policía. Continúan prófugos y forman parte de esta alarmante cifra que consigna una investigación de Radio Bio Bio. 11.783 órdenes de detención vigentes, 4.371 de ellas con penas efectivas de cárcel. Y no se las pueden llegar así tan fácil si ellos saben lo que hicieron. Ellos saben que asesinaron a una persona en el caso nuestro, asesinaron a mi papá. Y en el caso de otras personas en Chile hay otro asesinato también de padres, jefes de hogares, madre, hijos. Para que se haga la idea, este es el desglose por región. Solo en la capital hay 1.403 condenados a prisión efectiva con órdenes de detención vigente. Siguen Antofagasta y Valparaíso con más de 458, Nuble con 355 y la región que menos tiene es Aysén con 28. Cuando hay una resolución judicial, una resolución firme y ejecutoriada, esta resolución va con orden de detención a las distintas policías. Y son ellos los encargados de poder ejecutar en ese sentido la sentencia. Hay que entender que esto lleva tiempo. Hay personas que efectivamente utilizan más de un domicilio, son amparados por otras personas para ocultarse. Y de ahí, independiente del trabajo investigativo o preventivo que se haga, la comunidad nos ayuda bastante. Pero por lo visto no basta con lo que hagan las policías y las denuncias de las víctimas y de la comunidad. Desde el Congreso buscan que el Registro Nacional de Prófugos funcione de manera automática y coordinada entre las policías e instituciones de justicia. La primera tarea, sacar adelante el BUD y en segundo lugar que el gobierno disponga de la creación de una fiscalía especializada en el cumplimiento de condenas y en la persecución efectiva a través de nuestras policías de aquellas personas que se encuentran prófugas. Vamos a oficiar y vamos a ver qué se puede hacer para efectos de mejorar la coordinación que existe hoy día entre los tribunales y las policías. Porque pareciera ser que nos está entregando toda la información para efectos de poder realizar la búsqueda de manera óptima. Todo, mientras familiares de las víctimas de los más de 11.000 prófugos siguen esperando que la justicia les llegue. Bueno, yo espero que algún día estas personas puedan ser ubicadas, que puedan ser ubicadas y que cumplan la condena que tienen que cumplir.